bienvenidos al mejor contenido santo domingo república dominicana desde el bulevar de la churchi la ciclovía la tenemos media última vida pero se sabe que estamos esto es el hollywood que aquí están las estrellas de la persona famosa de aquí esto el hollywood rd hoy le vamos a dar el verdadero contenido el que les gusta a ustedes y arrancamos de una vez con dar y yankee oigan qué lío hay yo nunca me quedo en la casa digo en la iglesia yo nunca me quedo en la iglesia tú sabes que hubo una lluvia de críticas con dar y yankee en el momento que decidió convertirse al cristianismo que se dice la gente dice que él estaba buscando de que otro tipo de negocio porque la música no le dejaba que eso de que un negocio raro incluso nuestro diablo nuestro habla hablador de mierda favorito crita en casa blanca nuestro hablador de mierda favorito dijo que la iglesia que dar y yankee predicaba la silla de alante costaban 170 dólares para tu sentarte a ver a dar y yankee predicando está bien pero había que como era punta y pistola que iban allá a la iglesia no 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 pero para que para que tenemos contexto de lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo yo no estoy de acuerdo con que tú te predicando y tu cobre por eso como que no no ni que haya de que pagar una entrada o sea vaya a la iglesia y vea dar y yankee sentado adelante había que pagar 170 horas y casablanca yo no tengo eso confirmado eso es mentira a casablanca demasiados habladores y le vamos a venir a creer precisamente esas habladurías ciertamente hubo hace unos meses una información de que en una actividad de dar y yankee con sus hermanos que también son de la iglesia se estaba cobrando la entrada quizá por el cupo por el límite aunque yo entiendo que podían inscribirse como se hace uno se inscribe y no había que cobrar yo creo que debió ser así porque no necesita un peso si tú estás predicando eso entiendo yo que ya que ya lo que yo digo es que eso está mal si lo están cobrando no está mal no está mal oye porque estamos hablando con una figura mundial número uno no tiene necesidad de eso yo te apuesto a ti que cada peso que se recaudó ahí no fue al bolsillo de dar y yankee te lo apuesto te lo apuesto yo a ti yo meto esta mano con toda la pulsera no saco la pulsera es verdad porque se puede ver que está cobrando y ellos pueden pensar que para el bolsillo de él pero para hacer obras que no importa que sea para el bolsillo de él o para el bolsillo de quien sea van a escuchar la palabra de dios entonces el pastor lo que se está es beneficiando de la presencia de se están olvidando de que el artista hay una dieta que hay que cubrirla por ejemplo el segundo está tratando de un lugar a otro tiene que gastar gasolina puede ser una iglesia de la que están por allá por 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 los barrios que están uno pero tú pagas una entrada una discoteca por ella beber romo pero por cañar tu cuerpo a dañar tu alma eso lo hago yo eso lo hago yo porque quiero el que va a hablar de la discoteca pero cuando tú vas a la iglesia entonces te vas a cobrar porque escucha la palabra de dios pero oye me tú lo das si tú quieres uno de ustedes y no sé cuál y que el peso de la figura de dar y yankee la figura más grande de cristo y no cobra o sea que si yo quiero escuchar la palabra de dios no y no tengo 175 dólares no la puedo escuchar y que atento diga que eso es una ofrenda para que den la ofrenda y no cobren entrada mi amor como quiera si no sabías se dan diezmo que den diezmo pero que no me cobren la silla la iglesia dan diezmo para mantener el templo y acuérdate que el país más rico del mundo es el vaticano sí pero lo que es el vaticano pero el dios y necesita cuarta pero el diezmo es obligatorio el di ofre oye ofrenda y diezmo no es lo mismo a que te cobren una entrada para escuchar la palabra mente que me cobre me cobran la entrada me cobran el diezmo y me cobran en la ofrenda pero hoy que lo que quiere la entrada está bien ustedes no saben para qué fin está la entrada él dice que va a hablar hoy cuando viene a ver el señor acá todo el mundo señores todos ellos ayudan los 70 mil niños pobres él va a hablar hoy a las seis de los hay algo que hay que resaltar en lo siguiente dar y yankee tiene casa fundación en república dominicana usted es donde ya hay link ustedes dan un peso no usted no dan un peso para eso porque no cuestionan esa parte donde sale la manutención de todos esos niños de mantener esas fundaciones de él abierta dar y yankee está a un nivel mundial que si dar y yankee mañana dice abrir tú tan solo foquetado todo no necesita eso también y también nosotros creemos que dar y aquí lo está creer lo está cobrando eso pero cuando viene el pastor de la iglesia con lo que dijo lo que dijo mariachi ya yo ya yo creo que o sea me abrió la mente a eso de que puede ser que haya una donación para equicosa para cuando viene a ver necesitaban algo para algún niño o algo y usaron la figura de la yankee o darían que se prestó para que recaudaran ese dinero para esos fondos son para el alquilaje privado para llegar al lugar del evento porque el ojo es que cuando una figura de o sea una figura grande se convierte lo que sea la gente siempre quiere buscarle como el contra o lo hizo por esto lo hizo por aquello es mentira está haciendo rito porque no una figura como el peso de dar y yankee escriben las redes sociales todos los artistas mío boricua mándenme algo para tal cosa y se lo van a mandar sin pensarlo ahora hay una organización hay que ver pero la propuesta como quiera llega hasta donde yankee yankee que sabe si la acepta o no no entiendes la iglesia con un flyer afuera de que esta noche claro que sí claro que sí pero más lindo si no tal día si preventa 130 dólares esto que los otros señores están olvidando mira yo voy a tener la razón se lo estoy diciendo hoy él va a las seis verdad hoy a las seis te apuesto que él va a decir esto por ejemplo yo traigo 10 invitados a esas personas que hay que pagarle todo eso mira hay algo muy importante que hay que resaltar en lo siguiente sea lo que sea que él está haciendo él ha hecho mil obras y nadie ha dicho nada entonces nada más quien santo domingo mira nada más para casa blanca no tener que hablar ni decir de los 170 dólares ni nada nada más con eso que él tiene ahí en el tamarindo que se llama la cosa no estamos hablando de casa blanca no estamos hablando de escuchando de que está mal de que una persona que voy a escuchar la palabra de dios ayer no tenga que pagar y que siendo 70 dólares mira lo que pasa recoleta mira aquí escúchenme caballeros escuchen señores estamos en una era digital necesitamos figura de peso que realmente lleven el mensaje quién es más relevante para llevar el peso de la palabra de dios quedarían que un tipo que lo ha vivido todo un tipo que un tipo que tiene toda la vivencia y que se retiró imagínate si el que quiso está bien voy contigo con eso con eso que tú dices ahí imagínate que darían quitando el mensaje y se llena la vaina y porque no lo hacen una buena gratis todo el mundo para todo el mundo con el millonario tiene la gente dura y atrás cuánta gente no vamos a ver más gente hay un costo operacional de todos ayeron para nosotros estar aquí sentado hubieron permiso hubieron de todo para nosotros agua es cámara móvil no es un show es una predica tú no puedes llenar un estadio para una predica no estamos diciendo que darían que lo traje algo no estamos diciendo que darían que lo está haciendo para lucrar y algo está y no te cuadra para para ayudarte ahí está cobrando 169 dólares y ha sido la crítica qué pasa yo entiendo que más factible llega más gente la predica si él hace un libro o en su defecto un canal de youtube yo creo que en el libro y ahí tira predica semanal yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que se cobre si la recoleta para para x causa por ejemplo no me habla vida y que de cuatro bocinas que a la iglesia le faltan cuatro bocinas que hay que hacer una recoleta no yo estoy de acuerdo hasta que el cobre ya por ser sí y lo más barato 170 no tiene que ser tres y medio por ejemplo si es para cantar siempre a cantar todo su sentido para lo que quiera ahora la una predica en la iglesia va a cantar todo lo que algo el último minuto vemos que un caro se voló las aceras en droga pero él está está a no hay que lo vaya un pie a esa guagua ok ok falsa alarma pensando mal eso es la palabra del señor nabil tú no crees que es más factible que eso abrir su canal youtube como va a ser hoy y lo que vaya monetizando eso donarlo porque el barrio cuando a miles de dólares supongo que sí supongo que sí pero hay que ver en qué punto en que el señor porque al final al final ya se convirtió en la ok se convirtió en yankee pero entonces con esta vaina del dinero hay que ser muy 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 cuidadoso para que eso mismo para que la gente cuando viene a ver él va a ser la de hoy es para eso para todos esos tigres que están hablando miel mira hay algo muy importante mira 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 qué pasa si tú saca de aquí ahora mismo un simple buhonero cualquiera ese señor que está disparado con la sombrilla y dice que él va a predicar esta noche no van dos gente estoy dos gente no van ahora tú dices va a dar y yankee por el peso de su de su figura van a ir a ver qué es lo que es de la figura de persona como yankee para llevar la palabra de dios eso yo me lo encuentro bien eso yo me lo encuentro súper bien nosotros cuando viene a ver ni siquiera tenemos en mente y a un congreso algo así dicen a dar y yankee va y no puede pasar por la mente y en ese momento dios hace la obra yo no estoy en desacuerdo de que él usa su imagen para llevar gente a la iglesia de que lo anuncien como edar y yankee que va hasta aquí pero de ahí a que cobren porque eso tiene que ser una causa x yo voy a la iglesia albermena me lleva a la iglesia salud albermena y voy a la iglesia de llaroide que me lleva a darle y hay actividades artísticas y hay cosas que un día hay que cobrar hay que cobrar par de pesos se paga y el diezmo y normal eso no se puede bien es diferente aquí viene jesús adrián romero y es un concierto que cuesta mucho dinero a cualquier cantante cristiano porque diferente hay que armar un escenario vamos a subir a darían que nosotros porque daría lo mismo tú para tener en un lugar en un púlpito a dar una la palabra hay que tú estás agatando o tus enseñanzas y tus vivencias y dios usándote su vivencia me está saliendo usted sabe aquí todo el mundo tiene que vivir su propio camino el dominicano salen todos ustedes decían que cristian casablanca sale en el vídeo que sube yankee juan carlos al velo que de la plataforma de nosotros también sale ahí para algunas de las explicaciones que va a dar y yankee porque él entiende que en el país el mundo entero gold y la flaca otros medios de comunicación han hablado y han hablado de manera errónea y él va a aclarar ese punto yo darían que no la explicación a nadie yankee por el mejor porque no puede dejar que que esa bolita de nieve pequeña se convierte en una avalancha no puede dejar que eso llegue a el velo como le dijo foca caro así y ya le dice yaudía pues ya tiene un problema problema de verdad con los tigres cuando guerrilla va ni ahí hablaba mal el ahorita tanto los pastores de aquí cobrando por la puerta la palabra de mí está mal claro que está mal lo que está mal anda con una guagua con una guagua 2017 con una moflería 2020 eso sí está mal por el indecente que pasó ahora mismo por ahí yo lo que no estoy de acuerdo es por esos pastores que tú lo ves que llegaron caminando con los zapatos doblados dios tienen que ayudarlo es verdad no lo voy a hablar lo voy a decir porque yo no yo no yo no creo en iglesia yo estoy de acuerdo con avil yo estoy de acuerdo con avil si usted llega a la iglesia te va a dejar por el demonio yo estoy de acuerdo con avil si él llega a la iglesia a pie verdad está bien compres un carrito para mover eso una jipeta no una de una del año que se compra la mayoría de esos tigres llegan sin nada y dios tiene que proveer verdad yo tiene que ponerle eso porque ellos están trabajando y están lo que no estoy de acuerdo con lo que van de avivato y van de tigre a jugar con la fe del de los de los feligres a tener iglesia como un negocio porque hay mucho que lo tienen así y aprovecharse de los monaristas porque mucha gente se ha preguntado si daddy yankee no va a cantar más sus éxitos de la gasolina y compagnie claro que sí porque hay artista como miriam cruz que se convirtió y siguió cantando merengue juan luig es recanta todos sus con éxitos los conciertos y son cristianos bueno nosotros vamos a anunciar ir a creo que a partir de las otras mariachi a ver si no meten en la gira mira ti tú tocando y yo ahí los dos tú y yo no vamos para ir a de yankee ante tranquilo vamos a la diligencia van a meter a abrir a la riove no nos va a seguir a rojo de una mutual o él dijo lo siguiente señores escúchenme que ustedes están equivocados él aceptó el señor jesucristo en su corazón pero eso es su vocación ser cantante el sol de que te sólo que la ha vivido señores de sólo que la vivió ese don se lo dio cristo nabil en eso que él puede vivir todavía no se agira mira la canción lo que tú estás hablando mucha mierda también como tú tienes que callar hasta que yo le mando de dios no discuta y eso no va aquí que él se ha retirado cuatro veces y vuelve y sale o sea hablador nunca había dicho que se retiró se ha retirado como ocho veces de la 30 no hable tanta mierda como como el familia lo que pasa es que el gordito mío se va con el amague y por los nombres de la gira le entiende que se retira por ejemplo creo que aventura le puso de las que sí o que por ejemplo de doma le puso el hizo el hizo mil giri todo el paso está bien y si él decide hacer una gira porque él hizo una para cerrar ya yo creo que ya no no iba a ser más más hecho para próximamente en el buque no pasa nada tampoco eso es lo que estoy diciendo porque al final está cantando él y si él decide también salirse del cristianismo él está bien él está en su derecho no se va a salir no no estamos hablando de que mañana el día que se va a salir o lo que sea la música de él no habla de que de cosas ilícitas o de mala palabra como toquich y cosas así es una música más limpia pero como que no tiene que ver tiene un concepto malo y mira gary y jarlene y quiero que duquen a jayron de que hay un concepto malo cuando tú acepta el señor jesucristo en tu corazón es es algo tuyo si tú vivía de un carhuac que lava carros tú tienes que seguir lavando tu carro tú tienes que seguir vendiendo gasolina tú tienes que seguir vendiendo los aguacates que tú vendía o sea que si tú eres vendedor tú puedes seguir vendiendo porque otra cosa es lo que otra cosa no mira tranquilo te saquenlo así mismo pero mira más sencillo más sencillo algo legal más sencillo algo le llama el pájaro richard hernández como que se llama si tú te convierte y tú canta canciones mueve la chapa dame el romo dame que si yo que tú no puedes seguir cantando eso cuando te convierte cuando tú entras los caminos de o sea cuando tú le entrega tu vida a dios o tú comienzas a tener una comunión con él si tú tienes un trabajo que es malo el señor te da los medios para que tú vaya dejando ese trabajo que malo porque yo no cuereaba ni nada pero quizás si algo que no era del agrado del señor y el señor me abrió puertas para trabajar otras cosas por ejemplo el varón el dueño de la tienda pisando nieve el cristiano y él en su ventana son mujeres veniendo la chapa y de todo pero es el trabajo es el trabajo tú me entiendes el dueño pisando nieve yo lo que estoy de acuerdo mira con eso desde el cristianismo de que tú eres evangélico nuevo evangélico católico que pentecostal que esto que aquello yo lo único que voy a estar de acuerdo es que usted usted promueva la fe y usted promueva ser positivo eso es lo que yo uno lo único y de aquí del corazón tú no tienes que que obligado obligado de que agarrar que tiene que convertirte para poder hacer bien por ejemplo continuando lo que dios ya lenny que dios te da dios te da oportunidades verdad por ejemplo yo entiendo que dios me quiere mucho y me apoya porque en verdad yo no duraba mucho en los trabajos porque cuando el jefe me decía algo yo le decía vaya ese día ahí tanto que a sara y me votaba sí pues me votaban entonces yo llegué aquí que aquí no es que uno le falta el respeto al loco pero uno pelea con el loco y no no pasa que aquí el jefe te vota es de chiste no 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 y aquí la vaina está demasiado bajada y porque en todos los trabajos anteriormente tú le decías esto al jefe aquí cambió la vaina no que aquí también uno pelea entre todo lo que pasa que dime tú aquí dios dios vamos a poner que hay muchachos que aquí te toleran un chismas que en todos los lados hay algo muy importante va nuestro jefe mira hay algo muy importante la salvación también no mariachi vea vea otro la otra empresa decir una mala palabra el jefe como tú se la dice aquí a éste votan de una vez en otro lado no sólo existe sólo existe hay algo muy importante para cerrar la salvación individual jesucristo en tu corazón que tú lo acepta es aquí tú no te engañando a nadie si tú crees que esta vaina es donde que está ahí es que tú acepta hagas la salvación uno más para el cielo no el sol no está matando ya le comentan nos vamos somos los viviendo volvemos los que dios noventa y nueve punto tres